Estimada señora Elvira Y más me lo recuerda mi larga ausencia Y más me lo recuerda mi larga ausencia San Diego que dejé con mi rancho querido Cuna de los mistoles, charquiquesillo, ay, 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 sí, sí Cuna de los mistoles, charquiquesillo, ay, 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 sí, sí Tú sombras de mi historia y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Qué lindo toca el piano esta señora Elvirita, la segunda Cuna de los mistoles, charquiquesillo, ay, 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 sí, sí, sí Y del suelo querido suele prenderse, ay, 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 sí, sí Cambia de lugar Si la muerte, ay, 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 sí, sí Mientras no pite un chala De mi Loreto, ay, 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 sí, sí Tú sombras de mi historia y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago, ay, 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 sí, sí Ay, la, 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 la Ay, 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 sí, sí Ay, 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 ay